Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Ni bien estamos pasando la primera semana de este 2021 y vayan que han salido varios escándalos que están opacando la imagen de alguna de nuestras celebridades favoritas, como lo está viviendo la joven influencer, sociality y cantante Jojo Siwa. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. ¿Yo Yo Siwa se defiende después de ser duramente criticada por un juego de mesa? Bueno, así como lo escuchas, al parecer Yo Yo Siwa y un extraño juego de mesa están dando mucho de qué hablar en los últimos días y Yo Yo simplemente se hartó de la crítica que está recibiendo, por lo cual quiso abordar este tema. ¿El motivo? Bueno, un juego de mesa que fue lanzado recientemente en donde podemos ver el rostro de Yo Yo Siwa e incluso su nombre adjunto tiene algunas preguntas bastante inapropiadas que los haters han aprovechado para criticar a la joven de 17 años. Al respecto, Yo Yo tomó sus redes sociales para decir lo siguiente Hola a todos, soy Yo Yo. Así que después del fin de semana, mis fans y seguidores en TikTok me han llamado la atención asegurando que mi nombre y mi imagen se han utilizado para promocionar este juego de mesa que tiene contenido realmente inapropiado. Cuando las empresas fabrican esta clase de juegos, no dirigen todos los aspectos por mí. No tenía idea del tipo de preguntas que estaban en estos naipes. Cuando vi esto por primera vez, me encontraba muy pero muy molesta por lo asquerosas que eran estas preguntas. De inmediato atraje la atención de Nickelodeon. Desde entonces han estado trabajando para que este juego deje de fabricarse y también lo saquen de todos los estantes donde sea que se venda. Espero que todos sepan que nunca hubiera aprobado o aceptado asociarme con este juego si hubiera visto estas tarjetas antes de que comenzaran a venderlo. Los quiero muchísimo a todos. Gracias por informarme de esto para que pudiera detenerlo y solucionarlo de inmediato. Los amo mucho a todos y espero que tengan un 2021 increíble. Como era obvio imaginarse, mientras que los haters están atacando duramente a Yo Yo por manejar una imagen inocente, mientras que realmente ya es una adulta. Y bueno, como lo demuestra este juego, estar apoyando contenido inapropiado para el sector infantil al que supuestamente está dirigida. Bueno, afortunadamente también salieron algunas personas en su defensa afirmando que dicho juego podría tratarse o de una imitación o de una especie de abuso de confianza por parte de la empresa que los fabrica ya que están seguros de que Yo Yo jamás hubiera dado su visto bueno a esta clase de contenido. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees realmente que Yo Yo Siwa no tuvo nada que ver en esto? ¿Qué desconocía el contenido de los naipes en este juego? Me encantaría saberlo. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Pero espera, antes de terminar, te invito a que conozcas el canal Tu Cosmópolis, un canal con contenido inteligente. Aquí podrás encontrar toda clase de datos curiosos, noticias de último momento y cosas tan pero tan alucinantes que simplemente no podrás creer que sean reales. Así que ya lo sabes, tu Cosmópolis. En la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Ahora sí, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.